Hola que tal yo soy Sony como están todos el día de hoy espero que estén bastante bien Bienvenidos al obi que se llama dame tu cosita Es un obi donde todo se supone que va a ser verde o de dame tu cosita Y hay hombres doritos como ese men que vaya Ojo que se cae el piso mientras todo avanzas Estoy bastante emocionado de empezar a jugar ya este obi y pasármelo todo Miren ahí está el alien de dame tu cosita al fondo lo están viendo Tienen que dejar, bueno les voy a decir una cosa gente Dejen un like si alguna vez han escuchado dame tu cosita Espero que este men no me conozca, creo que si me conoce Ok podemos, que cara es esa Boludo que cara más fea es esa de una chica Tenemos al Sonic Yo voy a hacer mi propio avatar vale Pero bueno yo no les voy a pedir que dejen un like ni nada de eso gente Lo va a hacer la intro para mi Así que nos vemos después de la intro Bienvenidos de vuelta wapos como están todos Ahora si los voy a estar pasando quiero que vean que se está cayendo el piso Y casi me caigo vale Hola, miren que bonito, que feliz Mira ese noob aquí en la entrada pero no me importa mucho Yo lo que voy a hacer es empezar a subir todo este obi Lo voy a intentar pasar lo más rápido que pueda para que ustedes vean que yo sigo siendo un pro en Roblox Vale, son anectunistas en 2012 y juegas como noob Cállate yo no juego como un noob, juego como un pro del 2012 Ahora si, esto no se como se llaman gente Díganme en los comentarios si saben como se llaman estos animales No estoy nada seguro No me convertí en esta bola Me reinicié y me regresó gente hasta el inicio Vaya, vaya suerte Lo que me faltó ahorita fue pisar este lado creo yo Ahora si presionamos el botón y nos lleva a otra área Espera que nos regresó Ok, ahora hay que saltar sobre unos patos que están bien felices Yo estoy buscando al dame tu cosita Ya quiero ver al dame tu cosita Tráiganme al dame tu cosita Tú eres el dame tu cosita Me vas a dar tu cosita Guácala, no quiero tu cosita joven Muévase de aquí joven ¿Lo puedes tirar? ¿Creen que lo puedo? ¿Creen que lo puedo? Sí lo puedo tirar, miren ¡Sí! ¡Sí! Acabo de tirar al noob Pelotocino Gente, ¿hasta dónde se irá? Creo que aparezca aquí Ah, apareció hasta allá joven Algo que noté gente es que están encerrados unos zombies aquí ¿Sí son zombies? ¿Cómo se supone que pase esto? Encuentra la escalera invisible Ah, aquí está Ojo Estoy 100% seguro Que este men No hizo el juego Que se lo robó De ahí De... Del estudio Pero bueno No me importa bastante Así que lo voy a pasar Todo completo Pero ustedes amiguitos Del Team Sonic Ahora sí La lava La lava es un sticker demasiado feo No me convence De que sea lava todavía ¡No! Me sigue reiniciando Me envía hasta el principio Este juego ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Ok, le voy a tener que... ¡No! ¡No! Gente, si te caes en este juego Te reinicia El men no supo hacer los checkpoints Pero bueno No importa demasiado gente Voy a intentar ya no suicidarme De nada Porque no sirven los puntos de progreso ¿Vale? No sé cómo se diga en español Checkpoint Se dice en puntos de control Creo La verdad no estoy nada seguro Pero bueno Voy a intentar no suicidarme ya Voy a intentar no morir En pocas palabras ¡Ah! Dame la lava Ok Voy a intentar no tocar la lava Yo no tengo miedo a morir Así que no importa No me importa bastante Porque no tengo nada de miedo a morir A ver ¡No! ¡No toques la lava, Sonic! Ok Me imagino que este No es nada malo No se caen Es bueno Creo yo Ok Subí la escalera ¿Qué es esto? No Esto ya me está dando miedo ¡No! Esta es la ocasión número 200 Que yo escalo estas escaleritas feas Invisibles Y que intento pasar el lugar de la lava Gente O sea Estoy un poco enojado Ya que si mueres Te reinicia Esto lo hago por ustedes amigos Ya saben que soy una persona muy cool Voy a tener que adivinar Es el de en medio Quiero decir que es el de la derecha El azul ¡No! Es el de en medio El azul Llegamos ya Es el azul Es el azul Es el verde ¡Sí! Ok Azul, verde Esto ya es lo más difícil Gente Medio Azul y verde Ok Lo lógico Sería que yo fuera a la derecha Mover a la izquierda En el rosa ¡No! Es uno de estos dos Ya estoy cansadísimo Gente Pero lo tengo que pasar todo Ya que lo logre pasar Voy a terminar el video Si no Hemos llegado gente Al área más peligrosa del juego Si yo traería como esta Me voy a cortar las venas No es cierto Ok Me fui al rosa Y no resultó gente El de en medio Tampoco Es el azul Es el azul Y luego el de en medio Tengo que ser honesto con ustedes chicos Si hubiera respawn Ya hubiera acabado este juego Pero como no puedes reaparecer Pues el juego se vuelve más complicado Madre mía ¿Qué están haciendo aquí? Tanto ¡Uy no! Me cago Tanta revuelta Para nada ¡No! ¡Los aliens! ¡Los aliens! ¡No! ¡No me maten! ¡No chicos! Despertaron a los aliens Ok Algo malo que está pasando Es que el juego se está llenando Y acaban de arruinar el juego Están arruinando mis escaleras Encima de que arruinan las escaleras Ya despertaron a los zombies Los zombies ya nos empiezan a matar Muévete aquí Juan Juan ¡Sos tonto! Atraemos a los aliens Pasamos corriendo ¡Súbete! ¡Uf! ¡Casi muero! ¡Casi muero! ¡Bye tontos! Ok El problema sería No tocar la lava Pero... ¡No! Hemos llegado ya después de 84 años Han pasado 84 años Decía esto gente Ah... ¿Es la azul? Y esto puede ser un poco troll Gente ¿Es la roja? ¿O es la amarilla? Yo voy a ir por la roja Gente Que es lo obvio ¿En serio? ¿Es la amarilla? Han pasado 84 años gente Han pasado 84 años gente Y creo que ya me sé Todo esto Es la primera vez que la voy a pasar Ok He logrado pasar la parte del demonio 500 intentos para pasar esa área Gente Se los voy a decir Porque si son nuevos Van a pisar la de en medio Van a pisar la azul La de en medio La azul y la amarilla ¿Vale? Es en medio Azul En medio Derecha a derecha ¿Ok? Está un poco troll Pero es lo que hay Ahora sí Este salto de lava Se ve que está más fácil Gente Me tomó Creo que 10 intentos Aprenderme todos de memoria Porque es la primera vez Que lo juego Pero ustedes pueden tomar Lo que aprendieron de mí Y utilizarlo a su favor Espero nada más no morir En esta área Voy a ir por el lado derecho mejor Para no morir Y asegurar la victoria Me encantan los colores azules Estos raros Brillosos Y ahora sí gente Estoy en nada de pasarlo Y de encontrarme con Dame tu cosita El mejor alien que existe en el mundo Madre mía ¿Cuántos tengo que saltar? Soy un pro gente en los obis Porque yo Soy un entrenado Desde el 2012 Yo jugaba obis Antes de que las mecánicas Fueran estas Espero nada más que nada Esto me mate Que si me reinician el avatar Voy a tener que irme esta al inicio Y no sé qué voy a hacer Con mi vida Si pasa eso Espero no morir nada más No caerme el mapa También Espero que nada Esto se esté cayendo Que estoy pisando Ya llego aquí No sé por qué hicieron estos pasos Y ya llegas Pero Bueno Los homúnculos ¿Y si hago trampa? ¡Wow! ¡Hice trampa! ¡Hice trampa en el juego! ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No quería hacer trampa! ¡Tranquilos jóvenes! Y si caemos directamente aquí Wow, este hoy está demasiado fácil Hecho para noobs, creo Ok, he logrado pasar este No se me hizo nada difícil, gente Hemos llegado ya también con el dame tu cosita Me encanta, gente Esta área del dame tu cosita Miren este alien gigantesco Madre mía, dame tu cosita A ver, voy a meter a él Wow, ¿esto qué es? Tengo que bajar, gente, a la derecha Tengo que ir bajando por los lados Porque me está comiendo el dame tu cosita Corran, nos están comiendo el dame tu cosita Corran todos A ver, yo no hay nada que pasar aquí Ok, este No toques el área verde, creo O te mata, eso supone que es esto No lo toco, compa Hola, señorita de piel oscura, con permiso Es una morena de piel morena esta chica Me voy a saltar, la voy a ganar No sé si lo voy a pasar todo el lobby con una sola vida No he muerto, gente Porque saben que si muero me reinicia Así que se me hace que lo voy a pasar de una sola vida Eso le llamo yo ser un crack Yo les dije, si yo me hubiera salido los colores Yo hubiera pasado todo el lobby sin morir Es este Es el rojo, ahora es el rojo Y por último ¿Será el verde? Es el verde Es el verde Bueno, en esta área asegúrate no tocar esos postecitos raros Y ya estamos a nada, gente Llegar al final estoy demasiado, demasiado emocionado Porque soy un pro y pasé todo esto con una sola vida No he muerto desde que empecé este lobby Desde que me aprendí de memoria El salto ese raro, gente que te matas y lo tocas Pues no he muerto Era cuestión de aprendérmelo Yo se los dije 500 veces Esto lo voy a pasar por la orilla Creo que fue un tonto el que hizo esto Creo Bueno amigos, aquí está el final Hemos logrado pasar todo el lobby con una sola vida Espero que dejen un me gusta por eso Por favor, yo no les he pido que dejen like en todo el video Así que dejen un like, gente Porque llevo grabando exactamente 25 minutos Me tomó pasar este lobby Y bueno, fue porque dije la intro Me paré y todo eso No les he pido que dejen like en todo el video Pero como lo pasé todo con una sola vida ¡No! ¡Me cerraron el juego! ¡Pagó el juego el men! Bueno, llegué al final, gente Lo logré Ahí pueden ver que es lo último que queda Le quiero decir al creador de esta hueá Que apagó el juego Que se pasó Cubito64 Eres un niño raro Sí, él está en línea Él fue el que apagó el juego Bueno, gente Espero que les haya encantado este video Vayan dejando un me gusta Porque pasé todo con una sola vida Y dejen un like Porque me lo pasé todo Es un reto Entonces dejen un me gusta Suscríbanse Si es la primera vez que ven uno de mis videos Porque subo video todos los días Quería recordar que me sigan en mi Instagram, gente Voy a estar utilizándolo más Y les voy a mandar un saludo a los que me sigan Por favor, vayan a darle like A mi última foto acá en Instagram Quiero tener muchos seguidores Así que, bueno Si quieres hacer algo Va a ser el primer enlace aquí abajo en la descripción Mi Instagram Ve a seguirme y deja un like Si viste todo el video Llegaste hasta el final Ve dejando un like en mi Instagram Y yo me voy a enterar de eso También te voy a responder los mensajes Yo que sé No olviden agregarme Mi perfil va a ser el segundo enlace Dale al botón de añadir de amigos A los tres puntos Espero que este video les haya encantado Si quieren que juegue más hobbies Dejen un me gusta Y dejen un comentario Que voy a estar regalando muchísimos corazones Díganme si ustedes ya lo pasaron O algo así por el estilo Y nos vemos en el siguiente video de mañana Depende cuando suba esto Hasta luego guapos Adiós En caso de que yo ponga una animación en el fondo Le voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Puedes checar el link Estoy hablando muy rápido Yo lo sé Pero es que tengo mucho calor Y bueno Gracias por ver el video Quedarse hasta el final Se los agradezco de todo corazón Que se hayan quedado hasta el final La verdad Los amo mucho Y hasta luego guapos Nos vemos en el siguiente video de mañana Depende cuando suba esto Y bueno Gracias por verlo guapo Te veo Hasta luego Adiós Chau